Muy buena gente, ¿cómo va? Bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Cami y si es su primera vez en este canal, este canal está dedicado todo a emprendedores digitales donde hablamos todos sobre emprendedurismo, mindset, marketing digital, productividad, redes sociales y muchas cosas más En el video de hoy vamos a estar hablando sobre cómo y por qué crear una marca personal A ver, cuando hablamos de marcas como Apple, Nike o Coca-Cola, como que al toque se nos vienen a la cabeza ya de por sí un logo, determinados colores, determinados mensajes que están siempre en sus publicidades algún que otro valor que obviamente está por ahí escondido en todas sus piezas de comunicación Inclusive también se nos vienen a la cabeza quizás sensaciones que nos generan esas marcas un poco por las experiencias que tuvimos con el uso de sus productos o servicios y otro poco por cómo ellas se muestran a nosotros a través de sus piezas de comunicación sus locales, su forma de atención al público, etcétera, etcétera Y esto puede que se nos complique un poco cuando lo que queremos hacer es crear una marca donde el producto seamos nosotros, nuestro conocimiento o nuestros servicios, productos Sin embargo, quieras o no, todos tenemos una marca y lo único que tenemos que hacer es aprender a gestionarla y hacerlo de manera tal que refleje nuestra misión, nuestros valores y aquello que nosotros queremos generar en nuestro cliente ideal Antes que nada, quiero decirles que en la descripción del video van a tener como los capítulos del video, las referencias a videos que yo mencione pero como para que sepan, todo va a estar ahí, quédense tranquilos Ahora sí, sírvanse algo y vamos a arrancar el video Como diría Simon Sinek, arranca con el porqué A ver, arranquemos por el principio Tu logo no es tu marca, tu producto no es tu marca Y como Simon Sinek diría, empezá con el porqué Y de hecho, lo repito un montón de veces en su charla que va a estar abajo, obviamente Lo importante no es lo que haces, sino por qué lo haces Porque es ahí donde vas a conectar con tu público Porque nosotros conectamos con marcas por la forma en la que ellos nos hacen sentir En la que su producto nos hace sentir En la que cómo nos sentimos nosotros cuando usamos marcas que están alineadas con nuestros valores Obviamente si vos sos una persona que se preocupa mucho por cuidar al medio ambiente Por tener poco impacto en el medio ambiente Obviamente no te vas a sentir bien si consumís marcas que van en contra de esos principios o esos valores tuyos Y eso hablando de productos, pero cuando se trata de una marca personal Está probado que si vos tenés a dos personas para el mismo puesto Te vas a quedar con la persona que esté más alineada a tus valores Antes que con la persona que esté mejor calificada para el puesto Porque siempre a una persona le podemos enseñar nuevas habilidades o nuevas técnicas, etc Pero no podemos hacer que sus valores se alineen con nosotros Porque es algo mucho más intrínseco a nosotros Entonces probablemente ya tengas definido qué es lo que quieras hacer Ya sea tu producto o tu servicio Si querés vender un curso, si querés vender un servicio Como sería, no sé, tu servicio de decoración de interiores Ahora tenés que ser muy específico y tener muy en claro cuál es tu porqué Qué es lo que te motiva a hacerlo Cuáles son los valores que están detrás de eso y los que iban a tu accionar Hay una frase que dice que a la gente no le importa cuánto sabes Hasta que sabe cuánto te importa Y no podría ser más así Mostra exactamente cuál es la motivación detrás de esa solución que venís a traer Cuál es el problema que detectaste que vos querés solucionar Y por qué eso es algo importante para vos Porque ahí es donde tu público, tu cliente ideal va a conectar con vos Y va a sentir que vos los vas a cuidar mejor Que vos sabés por lo que están pasando Que vos te importa ayudarlos Y ahí es donde van a decir como Sí, quiero confiar a esta persona, quiero contratar a esta persona Y esta es la etapa también donde elegís tu nicho y tu cliente ideal O sea, a ver, sí, buenísimo Nos gusta la decoración de interiores Ahora, me gusta la decoración de interiores de monoambientes Para estudiantes No sé, por decirte algo Entonces, ahí ya tenés como un nicho y un cliente ideal No me voy a meter demasiado en esto Porque primero ya tengo un video sobre cliente ideal Y no quiero hacer este video como eterno Pero vayan al link en la descripción Que van a poder como explayarse un poco más en estos temas Pero una vez que definiste tu nicho, tu por qué Quién es tu cliente ideal Listo, perfecto Ya tenés como la matriz de tu negocio, de tu marca armada Ahora, posicionate como líder Ya sea que vayamos a lanzar un producto o un servicio Siempre vamos a apuntar a ser los mejores o la mejor solución para ese problema que detectamos ¿Verdad? Y para eso tenemos que estar aprendiendo continuamente Tenemos que estar siempre con la última actualización Para siempre estar como detectando y adelantándonos a esos problemas Que quizás, bueno, ya solucionamos la primera parte del problema ¿Qué es lo que puede venir después? Cosas de siempre estar ayudando a nuestro cliente ideal Entonces tenemos que estar aprendiendo continuamente Hacete una rutina de estudio Lee más Seguí a todos tus mentores y todos tus referentes en redes sociales Fíjate qué están leyendo ellos y quiénes son sus referentes Y empezá a seguirlos a ellos también Tratá de hacer que todo lo que consumas ya sea libros, redes sociales, inclusive series Que sean cosas que te disparen ideas nuevas Que te enseñen más Que te hagan ir un paso más adelante a la solución A ayudar a tu cliente ideal Y además, acá también investiga tu competencia No lo digo desde un punto de rivalidad, sino de colaboración Porque el mercado no está saturado y las redes mucho menos Siempre hay espacio para más Y si justamente estamos hablando de definir tu misión y tus valores y tu historia Es acá donde tu cliente ideal, si vos hiciste la tarea Va a conectar con vos y no va a conectar con tu competencia No es para dejar a otros sin trabajo ni nada por el estilo Es porque cada uno se va a especificar en un nicho, en una persona, en un problema en particular Entonces, si vos tenés eso bien definido, no va a ser igual al de tu competencia Y además, recordemos que acá muchas veces cuando uno está armando una marca personal Lo que estamos ofreciendo son nuestros servicios y nuestro conocimiento Y la realidad es que nadie tiene la experiencia que vos tenés Para un lado o para el otro No es porque sea ni mejor ni peor Pero tu experiencia es completamente tuya No es una suma de partes y tornillos y cosas que listo, lo hiciste todo un lindo vasito Y lo entregaste, listo, tenemos este vaso Y cualquier otro fabricante podría hacer lo mismo No, está todo intervenido por nosotros Porque el producto en última instancia, la marca, somos nosotros Entonces, si vos comunicas bien tu misión, tus valores, tu historia Tu público ideal va a resonar con vos Y para posicionarse como líder A ver, cuando un diseñador está buscando trabajo ¿Qué hace? Va y presenta su porfolio Bueno, las redes sociales son el porfolio de las marcas personales Las redes sociales, entre otras cosas, obviamente, una página web, etcétera Pero en principio vos tenés esa herramienta súper poderosa al alcance de tu mano Tenés una herramienta que tiene la posibilidad de expandirse De llegar a más gente De comunicar tu mensaje por cero pesos, dólares, la moneda que tengas Es ahí donde podés generar contenido gratuito Que ayude a tu audiencia, que genere conexión Tener ese feedback, tener esa conexión Minuto a minuto con tu público Para generar esa confianza y ese sentido de que te conocen Que va a ser en última instancia lo que haga que digan Sí, quiero trabajar con ella o no Y en este sentido elegí la plataforma ideal para tu marca No necesariamente tenés que estar en todas Lo ideal sería como que tengas dos plataformas Una que sea como de contenido de más larga duración Donde te puedas explayar un poquito más Entonces esto sería quizás un podcast Un canal de YouTube, un blog o algo así Y por otro lado que tengas una que sea bien de conexión Y esto sería definitivamente las redes sociales Entonces Instagram, Twitter, Facebook Grupos de Facebook también puede ser definitivamente Entonces trata de elegir aunque sea en principio Una de cada una Donde tengas una donde puedas dar mucho contenido gratis A tu audiencia Para que tengan como esa muestra gratis De lo que pueden obtener de vos Y otra en la que tengan conexión directa Como minuto a minuto también con vos Y tengan ese sentido de familiaridad con vos ¿Por qué debería tu audiencia seguirte? ¿Y cómo hace tu cliente ideal para seguirte? En ese sentido Simon Sinek a esta altura sabrán que para mí es un referente Él dice que nosotros no seguimos a nuestros líderes Porque tengamos que hacerlo Sino porque queremos hacerlo A ver, saber qué es lo que haces, por qué lo haces, quién es tu cliente ideal No es algo para dejarlo en el manual de marca Para dejarlo en un archivito guardado en la computadora Y listo, queda muy bonito, ya está, está todo perfecto No, es para que lo comuniques Es para que lo reflejes en cada una de tus piezas de comunicación Es para que lo pongas en tu bio de Instagram ¿Qué es lo que vas a hacer? Es importante que cuando tu cliente ideal entre a tu Instagram en 3 segundos Sepa qué es lo que va a obtener de vos y de tu perfil Entonces, en tu bio, en tus historias destacadas En una vista general de lo que hay en tu feed Como para decir, bueno, esto es lo que yo puedo obtener de seguir a esta persona Y acá es una línea muy fina cuando se trata de una marca personal Hasta donde mi Instagram, por decirlo de alguna forma Mi Instagram es mi Instagram personal Y hasta donde es el de la marca A ver, en mi caso personal, yo tengo un solo Instagram Que en realidad es el de mi marca Pero porque siempre lo manejé así Siempre tuve como la idea de que Si alguien te va a contratar, se va a fijar en tus redes sociales, etc Entonces siempre las tuve como bastante prolijas Y vos vas a ver que si me seguís en Instagram Todo el contenido que encuentres ahí va a ser como Está muy relacionado a Instagram para emprendimientos Y a emprendimientos en general A cómo el emprendimiento forma parte de nuestra vida Pero también tengo un montón de amigas que tienen Su Instagram personal y su Instagram de marca Y está perfecto Eso es donde vos encuentres el balance Y lo que vos tengas ganas de hacer Y en esto vamos a ser consistente A ver, ser consistente no solamente en un aspecto estético En cuanto a colores, tipografías, filtros, etc Que eso, tengo un video todo sobre eso Sobre en realidad branding en general Y sobre cómo uso Canva justamente para eso Que también va a quedar por todos lados Pero también es importante que mantengas una coherencia temática Entonces acá, justamente si estamos hablando De que no sabemos si el Instagram va a ser personal O va a ser de la marca Si va a ser el de la marca Si vas a tener uno solo Es importante que todo tu contenido Tenga una coherencia temática Y que todo esté referido de alguna u otra forma A tu producto Entonces en mi caso Yo hablo de Instagram para emprendimientos Y de emprendedurismo digital Entonces obviamente el emprendedurismo digital Implica mucho más sobre nómada digital Sobre otro estilo de vida No es un emprendedurismo En el cual voy a trabajar a una empresa todos los días Entonces obviamente hablo mucho sobre Como el detrás de escena de mi vida Y de crear un emprendimiento Pero no hablo de cosas súper, súper, súper personales Que no estén relacionadas a eso Otra cosa en la que tenés que ser consistente Es en la experiencia que vas a generar en toda tu marca Entonces, tanto en mis videos Como en mi Instagram Como en mis sesiones con mis clientes Ustedes van a ver que yo soy súper descontracturada Que estoy acá tomando algo Que les hablo súper relajada Que no soy una persona como súper formal y seria Siempre dejo algún blooper Siempre muestro algo que salió mal en Instagram Y no sé Iré viendo qué pasan en las sesiones con mis clientes Pero si ustedes hablan con mis amigos Ellos les pueden decir tranquilamente Que yo vivo riéndome de mí misma Entonces es como que ahí hay una consistencia Y eso genera que ustedes No solo me conozcan más Sino también generar un vínculo Y una confianza mucho mayor Y como que haya mucha más familiaridad Entre obviamente mi cliente Mi audiencia Y yo Y por último En consistencia también es importante Que sepan cuándo esperar el contenido De tus redes sociales Entonces Ustedes saben que todos los fines de semana Va a haber un video en mi canal de YouTube Y de alguna u otra forma Ya sea en el feed o en las historias Voy a aparecer siempre en Instagram Entonces es fácil encontrarme Y en última instancia Recordemos y casi volvamos al principio Que la marca personal sos vos Es lo que vos representás Entonces esto está bueno Porque te permite una flexibilidad Que otro tipo de marcas No te lo permitirían Una marca justamente más de producto Una marca más ficticia Quizás no te lo permitiría Esta te da la posibilidad De que mañana cambies de nicho Cambies de producto Cambies inclusive de profesión Y la gente te siga siguiendo Porque confían en vos Es lo que decíamos al principio De que si vos tenés dos personas Para el mismo puesto Van a conectar más con aquella Que comparte sus valores Y acá es exactamente eso Si vos mañana cambias Y dejas de hacer decoración Y pasas a hacer cocina Probablemente la gente Siga confiando en vos Salvo que sepan que cocinas muy mal Siga confiando en vos Porque ya confió Y ya tiene como una relación Ya se generó una relación Con vos directamente Entonces tienen ese sentido De familiaridad Y dicen como Vamos por lo conocido Vamos por esa persona En la que ya confío Entonces es clave Porque este tipo de marca Te da la posibilidad Como de jugar Y de experimentar Con qué cosas primero Te gustan o no a vos Qué cosas disfrutas O no vos Y por otro lado Con qué cosas funcionan O no Y qué es lo que están Invitando justamente tu cliente Y eso fue todo Por esta semana No se olviden de suscribirse Dejarme un me gusta Cualquier consulta En los comentarios Y nos vemos La semana que viene Con otro video Adiós No se olviden de suscribirse